El anime da comienzo con un fuerte viento, y varios animales mitológicos que aparecen en pantalla para luego mostrarnos unas llanuras. De estas llanuras, pasamos a una laguna con montañas, y sigue con una seguidilla de imágenes sobre distintos lugares del mundo. Mientras nos muestran esto, nos cuentan que, el continente, donde se encuentra la nación más próspera de la Tierra, Oriente y Occidente, todo está aquí, y es donde se da la oportunidad de tenerlo todo, a todas las personas por igual. Una vez dicho esto, vemos a un hombre adinerado mirando por la ventana a toda la ciudad, la cual parece ser muy avanzada. Luego de ver este panorama, pasamos al de un ciudadano común, el cual no cuenta con los mismos lujos que la anterior persona, y esto nos quiere mostrar la desigualdad de esta ciudad. Luego de este doble enfoque, el comentador nos dice, estos dos hombres se criaron de la misma manera, y hace la pregunta de, ¿por qué sus destinos son tan diferentes? Y nos cuenta que esto se debe al Examen Nacional Universitario Especial, y nos cuenta que tu valor académico determina también tu valor como persona, por lo que pasar este examen significa que serás exitoso en el resto de tu vida. Por esta razón, todos los niños del continente reciben una intensa educación. Los padres de estos jóvenes pagan grandes fortunas para asegurar su futuro. Aquellos que nacen con una gran inteligencia son conocidos como tipo Learning o tipo L. A pesar de lo mencionado anteriormente, no significa que todos los estudiantes se presenten de la misma forma. Algunos cuentan con una piel artificial para copiarse, lentes de contacto que transfieren imágenes, etc. Todos estos artefactos van en contra de las normas, pero a los padres esto no les interesa. Al nombrar esto, vemos a distintos estudiantes con estos mecanismos de trampas, y algunos arriesgan su integridad física, y son nombrados como tipo Charing o estudiante tipo C. Estos usan todo lo que tienen en el día de hoy, en el examen. En ese momento vemos a los alumnos en un aula haciendo el famoso examen, y como varios de ellos se copian. Pero los profesores tienen mecanismos para saber esto. Nos cuentan que, desde la creación del examen imperial, el servicio especial peleó contra todo tipo de trucos y trampas, por lo que, las técnicas baratas no sirven. Ahora nos muestran a dos estudiantes que destacan sobre los demás, de los cuales uno de ellos es de tipo L, mientras que otro era tipo C. Este último, vemos cómo le dispara proyectiles a los profesores para desmayarlos con su lapicera, y nos cuentan que este ya perfeccionó su técnica, entrenando mente y cuerpo, y que se ayuda del tipo L, ya que es vital para este tipo de estudiantes. Debido a esta afirmación, nos preguntamos, ¿pero para qué le sirve un tipo C a un estudiante tipo L? Y vemos cómo el tipo C es un tipo de guardaespaldas para el tipo L, ya que evita que otros alumnos se acerquen a él con la finalidad de copiarse. Ahora vemos cómo el tipo C comienza a defender al tipo L, aunque este último recibe varios golpes. Y vemos cómo lentamente, el aula se transforma en una zona de combate entre estudiantes. Y sin importar lo que suceda alrededor, estos tienen que terminar el examen. Nos comentan que, la fortaleza y sabiduría, juicio tranquilo, solo aquellos pueden pasar el examen y obtener la gloria. Vemos cómo el hombre que miraba por la ventana era el tipo C que copió y aprobó el examen. Luego de todo esto, nos enseñan a una chica y un chico los cuales van a formar pareja para hacer el examen. El chico se llama Mumei Shokatsu, y la chica Koui Oi. Estos dos se presentan al examen para salvar al padre de Mumei, el cual fue encarcelado injustamente. Luego, vemos cómo estos entran al aula, y todos los alumnos los miran de manera hostil, y que aquellos estudiantes serán conocidos como la generación legendaria. Nos muestran un plano del colegio, y vemos a Koui Oi copiando con unos lentes. Luego, vemos a un profesor que está bebiendo lo que parece ser alcohol, y a la par de esto, vemos a un estudiante que utiliza un dron para copiarse. Al mismo tiempo, vemos cómo otros dos utilizan distintos métodos. Uno tiene un palo con una cámara, y el otro una pelota que rebota por el aula, mientras le saca foto a los exámenes de los demás alumnos. Ahora vemos cómo un estudiante se cuelga en el techo, pero rápidamente unas flechas de goma impactan sobre él, y hacen que éste se caiga, y quede fuera del examen. Además, vemos cómo el alumno que hizo uso de la pelota también quedó descalificado del examen, ya que unas flechas que cayeron del techo le rompieron la pelota. Por último, vemos al palo con la cámara, ser destruido, y lo mismo para el dron que aparece al principio. Este mismo casi impacta en Koui Oi, pero Mumei evita eso con una hoja de papel que se expande. Al hacer esto, dos alumnos sorprendidos mencionan que lo que hizo Mumei es la legendaria técnica Shokatsu, la cual fue creada por el genio estratega Koui Shokatsu. Ahora vemos cómo Mumei dispersa un polvo, el cual revela los sensores del aula. Al hacer esto, Mumei dice que es un método muy infantil. Al revelar estos sensores, opta por utilizar una técnica llamada Shinrabanshou. Nos comentan que esta es una habilidad básica del estilo Shokatsu que crea cualquier cosa con papel cortado. Con esto logra deshabilitar todos los sensores, y vemos cómo Koui le da la señal de que ya terminó el examen, por lo que Mumei decide comenzar a copiarse. Al hacer esto, vemos cómo un alumno le tira un insecto, el cual corta el dedo de Mumei, lo que hace que ponga una pausa al examen. Vemos cómo este y otros alumnos quieren evitar que Mumei apruebe a toda costa. A pesar de esto, Mumei demuestra su fortaleza, superando poco a poco los obstáculos que estos le ponen. Y esto se ve reflejado en una especie de pelea, pero en otro plano que no es el aula. Al comenzar esta pelea, el profesor se encontraba bebiendo, y medio dormido, se despierta, y le comenta a los alumnos que no va a dejar que hagan lo que les dé la gana. Para esto, el profesor utiliza una técnica secreta, llamada Hagan Kibaku. Nos explican que esta técnica roba la libertad del oponente con una mirada especial, como una serpiente observando a una rana. Al hacer esto, el profesor dice que dentro de poco el examen va a terminar, y vemos cómo el alumno anteriormente le tira con los insectos a Mumei, logra liberarse de esta técnica. Además vemos cómo los demás alumnos comienzan a utilizar sus técnicas con el profesor, pero ninguna lo afecta. Al ver esto, Mumei se pone más serio, y se libera de la técnica para luego liberar los sensores, y disparar las flechas contra el profesor. A pesar de esto, el profesor mitiga fácilmente estos ataques, diciendo que el salón es como mi jardín. No importa qué trampas uses, las conozco todas. Por lo que Mumei decide hacer una ráfaga de ataques, la cual no resulta, ya que el profesor evita todos los ataques. Vemos cómo el profesor se derrumba de repente, y nos muestran que esto fue culpa de uno de los insectos que logró alcanzarlo. A pesar de esto, el profesor acota que falta solo un minuto, por lo que no tienen tiempo para copiar el examen. Pero Mumei decide utilizar otra técnica, llamada Shu Toudansui, la cual es una habilidad que corta la más delgada hoja con la más extrema precisión. De esta forma, copia perfectamente el examen en menos de un minuto. Al finalizar el examen, vemos a Mumei y a Koui caminando fuera de la escuela, mientras hablan de que Mumei ya logró hacer el ingreso. Y como el aprobar los exámenes con las mejores notas, lo transformará en un graduado de nivel especial, lo cual le otorga beneficios como viajar al extranjero. De esta forma, poder completar su objetivo de salvar a su padre. Vemos cómo Mumei se sorprende de ver a una chica reluciente, que se encuentra en un árbol. Vemos a Mumei enamorado de la chica del árbol, que se llama Haku-chan. Luego de ver esta escena, vemos que el examen lo va a dar una profesora, la cual es representada con el hielo. Por lo que una vez que da comienzo el examen, toda el aula pasa a estar en la Antártida, rodeada de hielo. Vemos cómo los alumnos están sufriendo el frío polar, y cómo aparece otro profesor, al cual le dicen profesor Mamut. Vemos cómo el alumno que utiliza insectos trata de hacer uso de los mismos, pero debido al frío, estos se congelan. A la vez, vemos cómo gran parte de los alumnos también se congelan. Ahora vemos cómo Koui-Oi se pone los lentes para dar comienzo al examen. Al mismo tiempo, Mumei está utilizando una barrera para que así el frío no le afecte. Luego de ver esto, vemos a Mumei y a Koui-Oi comiendo después de haber dado el examen. Nuevamente, vemos cómo Mumei se encuentra enamorado de Haku, pero ahora se anima a hablarle aunque un poco tímido. Haku hace una observación de cómo Mumei y Koui-Oi se llevan de bien, como si fueran pareja, y dice que le gustaría tener algo así, pero no conoce a nadie de la escuela. Al escuchar esto, Mumei le dice que ellos solo son primos y nada más, por lo que Koui acota con que Mumei es como una garrapata. Haku comenta que ellos se encuentran conectados por una relación que no pueden dejar, pero no pueden revelar sus problemas familiares al público. Rápidamente luego de decir eso, Haku toma la mano de Koui y le dice, déjame escuchar tu historia la próxima vez. Koui con cara de asco e incertidumbre le pregunta si se le quemó el cerebro de estudiar. Al escuchar esto, Mumei le tapa la boca rápidamente y le dice a Haku que se sacó una nota perfecta en el examen. Al oír esto, Haku le dice que no es nada, que todo es culpa de una lapicera la cual es su amuleto de la suerte. Mumei con cara enamorada le dice que tiene envidia y que le gustaría desearle suerte, y Koui con cara de desagrado le pregunta de dónde sacó ese diálogo tan desagradable. Haku nuevamente le dice que se llevan bien. Aparece el alumno de los insectos y apenas da a notar su presencia, Koui le pega en la cara y lo tira al piso. Haku pregunta qué pasó y Koui le dice que era culpa del insecto. El alumno se levanta enojado con toda la comida en la cara y vemos que se encuentra enamorado de Koui. Haku pregunta si se encuentra bien y dice que no entiende lo que le dijo anteriormente Koui sobre los insectos, por lo que Mumei le dice que cree que era una expresión de amor. Luego vemos cómo por un parlante llaman a Haku para que vaya a la oficina del consejero. Mumei se pregunta por qué la llaman, y una alumna explica que la deben llamar porque descubrieron su método de copiarse. Mumei al escuchar esto dice que no lo va a dejar y que va a evitar eso. Vemos a Haku en el aula con el profesor Mamut, el cual le dice que se está copiando y que es una clase C. Al decir esto, comenta que en las cámaras se vio cómo movía de forma sospechosa su lapicera, por lo que la va a revisar. El profesor Mamut decide romper la lapicera la cual tiene un gran valor para Haku, pero rápidamente aparece Mumei para evitar eso. Al evitarlo, dice que Haku es tipo L, al igual que él. Una vez que el profesor Mamut escucha esto, dice que Haku debe rendir el examen de nuevo, pero esta vez en la oficina, y en caso de no tener una nota perfecta, todos serán expulsados. Haku nerviosa y asustada dice que es injusto, ya que ellos no tienen nada que ver. Pero Mumei le dice que esté tranquila y que él cree en ella. Esto da comienzo al examen, y la vemos con muchas dudas. Koui al ver el examen por las cámaras acota que los problemas son cinco veces más avanzados. Mumei dice que esa es la diferencia que hay entre la primaria y la preparatoria, por lo que se enoja con el profesor y decide ayudarla a su manera, recuperando su pluma. Comienza una pelea entre Mumei y el profesor Mamut por la lapicera. Vemos cómo Mumei corre por el pasillo para llegar a la oficina, a devolverle la lapicera. Haku a pesar de tener problemas más difíciles, pudo tener una nota perfecta, y de esta forma demostrar su inocencia. Vemos que lo que tenía Haku en la lapicera era una foto de sus padres. Mumei al ver esto, dice que quiere una igual, pero que combine con el color de la lapicera de Haku, para que así parezcan que son pareja. Vemos a una profesora hablando sobre la relación entre la altura y los idiotas. Dice que los frívolos quieren llamar la atención, y suben grandes alturas. Vemos que los alumnos se encuentran dando el examen en un avión. Les dan unos lentes, y todos los dispositivos electrónicos del aula fueron destruidos, y aquellos que tenían unos quedaron fuera del examen. A Mumei se le vuelan los lentes, y ahora intenta agarrarlo con la técnica Furin Kazan. Controla toda clase de viento para aplacarlo, y de esta forma obtiene los lentes. Vemos que el examen termina, y ahora Mumei y el resto de insectos están comiendo hamburguesas. Aparece Koui y se sienta en la mesa de los dos. A la par aparece Haku, y Mumei la recibe de forma cálida. Haku le agradece a Mumei por ayudarla con el examen que tuvo en la oficina, y le dice que quiere agradecérselo de una forma. Al escuchar esto, Mumei solo piensa en la pluma, y en que le gustaría ser como ella. Haku le dice que le va a conseguir una el domingo. Haku invita a Koui para comprar una pluma con Mumei, pero este le dice que Koui tiene que estudiar, así que ir solo con Haku. Vemos a Mumei y a Haku caminando por un pasillo, para luego entrar a una tienda de plumas, la cual desde afuera parece un café. Por esta razón, Mumei empieza a pensar que va a tener una cita en un café con Haku. Entran al lugar, y el recepcionista ve a Mumei y automáticamente le pregunta su nombre. Se lo ve enamorado de Mumei. El recepcionista los recibe en el lugar, pero solo deja entrar a Mumei a la zona de las plumas. Haku dice que anteriormente podían pasar los dos a la tienda, por lo que era raro. Vemos que Koui los estaba siguiendo a escondidas, y acuenta que lo que sucedió es muy sospechoso. El recepcionista se presenta a Mumei con el nombre de Ryu Shu. Este comienza a preguntarle a Mumei si anteriormente usó una pluma, pero de formas muy extrañas, ya que se encuentra demasiado cerca de Mumei. Vemos que Koui está escuchando toda la conversación, y al estar hablando de plumas, está malinterpretando todo. Shu sigue haciéndole preguntas sobre qué tipo de pluma quiere. Seguido de eso, se desabrocha la camisa, y dice que va a elegir la pluma de su destino. Mumei está un poco incómodo, ya que le agarró la mano, pero vemos como un hilo rojo sale de la mano de Mumei. Shu sigue este hilo rojo para así darle la pluma que Mumei tiene destinada. Mumei rechaza esta pluma, y Shu se sorprende, y comienza a ofrecerle otras plumas. Mumei comienza a buscar, y encuentra la pluma que buscaba. Saliendo del lugar, ve a Kaku tomando un café, y le muestra su pluma. Kaku dice que esa pluma es igual a la de ella. Vemos que Shu sale del lugar, y comienza a decir dentro suyo que él y Mumei están destinados. Vemos un plano de la escuela. Pasamos a ver una piscina, y una profesora en bikini. Esta les dice que van a tomar el examen ahí, y comienza a temblar toda la zona. Vemos que la piscina se rompe a la mitad, y se lleva a los alumnos por un remolino. Los alumnos se encuentran rindiendo el examen, en lo que parece ser el mar, pero termina siendo una enorme piscina. Vemos como el chico de los insectos se acerca a Kaui que está en bikini, y esta lo rechaza rápidamente. Ahora da comienzo el examen, y un alumno comienza a decir que va a ser fácil copiarse, ya que no hay profesores cerca. Rápidamente vemos como algún tipo de bicho marino que parece ser un tiburón, se acerca a este alumno y se lo lleva. Vemos que este tiburón tiene un cerebro, y es el profesor del examen. A la par que está este tiburón, vemos que está comandando a otros tiburones más pequeños, y comienzan a sacarle la ropa a los alumnos. Los tiburones pequeños intentan atacar a Haku y Kaui, las cuales pierden parte de su ropa, por lo que el alumno de los insectos y Mumei se acercan, y las ven semidesnudas. Vemos que el profesor tiburón utiliza una técnica llamada Kouga Senpu, crea un enorme torbellino que manda a los tiburones a volar. Vemos como Haku y Kaui comienzan a ser llevadas al centro del remolino, pero Mumei utiliza el Shinra Banshou para evitar que los tiburones se tiren sobre ellas. Al usar esta técnica, el profesor tiburón comienza a hablar con Mumei, y vemos como el profesor juzga a todos sus alumnos sin importar si hicieron trampa o no. Vemos que el cerebro del profesor tiburón se está saliendo de control, y comienza a decir que quiere terminar con todas las especies de la superficie. Ahora el profesor comienza a tener una charla diciéndole a los tiburones más chicos que destruyan a todas las formas de vida terrestre. Mumei intenta defenderse del ataque, pero no lo consigue. Vemos que el alumno de los bichos quiere ir a ayudar a Mumei, pero se queda viendo a Kaui, la cual está con menos ropa que antes, y se desmaya. Mumei logra mantenerse de pie, y sigue defendiéndose de los ataques. Este utiliza una nueva técnica llamada Shippudoto. Genera olas y fuertes vientos que rotan de su cuerpo a gran velocidad. Con esta técnica se acerca el remolino que creó el profesor para de esta forma romper su técnica. El profesor se sorprende de la fuerza de Mumei, y dice que es imposible que una especie terrestre tenga ese poder. Vemos como el cerebro del profesor comienza a romperse, y Kaui le da el examen terminado a Mumei para que lo complete. Al terminar el examen, vemos como Shu y otra alumna están viendo a Mumei de lejos, y acotando que es muy bueno. Un tiburón se tira a uno de estos dos alumnos, pero rápidamente corta al tiburón y evita cualquier tipo de daño. Tenemos un plano de lo que parece ser una iglesia y se encuentra lloviendo. Dentro del lugar vemos a Kaui diciendo que todo terminó. Rápidamente vemos a Mumei en lo que parece ser una fábrica con lava alrededor a punto de pelear con Shu. Comienza su pelea, y Shu le habla a Mumei, pero no escuchamos nada. Ahora vemos a Haku con un cartel en la mano que dice su nombre, como si un delincuente se tratara. Ella pregunta si ya empezó, y vemos que le están haciendo un interrogatorio sobre dos personas. Luego aparece el alumno de los insectos, al cual también le hacen preguntas al respecto, y termina diciendo que al final los débiles de zapá, y no llega a terminar la frase. Pasamos a ver a Andre, que es la chica rubia que apareció hablando con Shu anteriormente. Comienza a decir que la espada y la vaina son un buen ejemplo, lo mismo que el pez en el agua, para luego decir que él mismo dijo la espada y la vaina. Volvemos a Kaui que comienza diciendo es similar al yin y al yang. Decidió en la creación del cielo y la tierra. En términos mundanos, era el destino. Vemos un basurero de autos, y Mumei asustado. Automáticamente varios autos caen del cielo hacia él. Vemos a la profesora Oh contando que se toma este incidente de manera muy seria, ya que respeta la autonomía de los estudiantes. Luego vemos a Sakyou y Ukyou, diciendo que no pueden creerlo. Vemos un banco roto y pasamos a ver de nuevo al alumno de los insectos. Cuando este comienza a hablar, la cámara se cae al suelo. Vemos a Haku contando que Kaui y Mumei tienen las mejores notas, ya que estudian todos los días. Ahora vemos a Andre, preguntando con sorpresa, ¿es un tipo L? Volvemos con Kaui la cual cuenta que iba demasiado bien. Pasamos a un edificio, el cual cuenta con una piscina adentro, y vemos a Mumei cayendo del cielo a la piscina. Pasamos a otro plano con una persona que tiene un cartel que dice héroe. Este pide un respiro, ya que hay ofertas en la tienda. Luego vemos a una chica de pelo rojo que tiene un cartel de heroína, la cual le pide a héroe que se ponga en su lugar. El héroe le dice que nadie se lo pidió por lo que la heroína se enoja y se le tira encima. Vemos que los dos se sonrojan, y heroína le pega un cachetazo. Ahora vemos a Andre preguntando, ¿también supieron eso? Sí, fueron tres veces. Haku dice, 17 veces. Volvemos con Kaui diciendo que se cansó de la insolencia, arrogancia y presunción, que quería algún incentivo. Ahora vemos una fiesta donde explota algo, y aparece Mumei diciendo que se escapen. El alumno de los insectos dice que la técnica shokatsu son trucos antiguos que no son tan buenos. Pide que se mueva la cámara, y cuando está a punto de decir su nombre, se corta. Vemos a Andre preguntando sobre la técnica shokatsu, y que ya la vio muchas veces al entrar ahí. Haku pregunta qué son las técnicas shokatsu. Kaui dice que vigilaba sabiendo que era peligroso que tal vez lo disfrutaba, y así la tragedia fue inevitable. Volvemos a la iglesia del comienzo, y vemos a Mumei llevando flores mientras Shun toca el piano. Mumei se sienta, y aplaude a Shun que terminó de tocar. Estos se enfrentan, y Mumei le quiere dar la mano, pero Shun rompe la lapicera. Se apuntan con sus dedos como si fueran pistolas y comienzan a pelear. La profesora Oh dice que creía que se llevaban bien, ya que siempre los veía juntos. Vemos a Mumei y Shun jugando al básquet como si fueran amigos. Haku dice que si lo dicen así, supongo que es cierto. Vemos a Mumei caminando por la calle, y atrás lo saluda Shun. Anri dice que era un ingenuo. Vemos a Mumei de nuevo tomando un refresco, y Shun se acerca a probar un poco. El alumno de los insectos pregunta si ahora va a salir. Mumei se encuentra en el baño, y Shun se acerca al lado y comienza a mirarlo mientras hace sus necesidades. Haku dice que no sentía nada especial por él. Anri comenta que es muy famoso, por esos músculos. El chico de los insectos sigue moviendo la cámara y preguntando si se ve. De nuevo el héroe y la heroína discuten. Sakyou y Ukyou gritan. Vemos a Mumei y a Shun sentados leyendo el periódico. Haku pregunta, ¿por qué no se lo preguntan directamente? Anri dice, ¿de verdad quieren saberlo? El alumno de los insectos sigue preguntando si se ve. Haku dice, sí, fue esa persona, se transfirió hace poco. Anri dice, sí, ese es Shu, Rino Shu. Vemos a Mumei y a Shu caminando, y Shu le saca un pétalo de un árbol de su hombro. Pasamos a ver a Shu sentado en un sofá preguntando, ¿Mumei Shukatsu? No lo conozco. Koui dice, que el cielo se ría de mi estupidez. Volvemos a la pelea entre Mumei y Shu en lo que parecía ser una fábrica. Lo vemos tirado en el suelo y aparece una pantalla negra diciendo, Mumei Shukatsu está muerto. Vemos un plano aéreo, y la profesora O diciendo que cada vez los profesores tienen más problemas, y se siente cansada, porque siempre hay alguien causando problemas. Enojada grita que quiere descansar un rato, y pregunta si tienen sus cinturones puestos. Vemos que el aula se rompe, y los alumnos se encuentran en un portaaviones. Un cerebro comienza a escanear al alumno de los insectos, y nos cuenta que su nombre es Jun, y dice que tiene herramientas para copiarse. Debido a esto, vemos que va a ser expulsado del examen, y lo manda a volar fuera del portaaviones. Vemos como varios alumnos tienen el mismo final que Jun. La profesora O pregunta si esto está bien, y la máquina con cerebro dice que es perfecto, por lo que no puede cometer errores. Nos movemos a un plano de la ciudad, la cual está muy oscura, y vemos a un joven tapado entrando a un bar. Dentro del bar, vemos a Mumei, y descubrimos que la persona tapada era Koui. Esta le pregunta a Mumei si cayó hasta acá, por la derrota. Mumei dice que está acabado, pero Koui le dice que eso no lo decide ella. Mumei comenta que sus poderes son inútiles contra él. Koui le dice que tiene que creer en la técnica shokatsu, como esa persona. Mumei lo sabe pero tiene miedo, y dice que si vuelve a perder, Koui le pide que crea en ella. Mumei cambia de parecer y le da la mano, además de agradecerle a Koui, la cual sin dudarlo le da un golpe, ya que la llamó por su nombre cuando ella está escondida. Vemos un mar y una lancha donde se encuentran Koui y Mumei. Koui está llevando a Mumei a la novena prisión del sur, Prisonland, donde se encuentra el padre de Mumei. Los recibe un anciano, el cual los guía por un camino. Mientras caminan, este anciano pregunta si Toumen shokatsu y Mumei shokatsu son los sucesores de la técnica shokatsu, y le pregunta si él no sabe la sangrienta historia de esta técnica. Comienza a contarnos que esta técnica fue creada en la turbulenta era de los tres reinos por un estratega de Shu, llamado Koui-ryou shokatsu, el cual al añadir hechicería a su ingenio, logró crear técnicas formidables. Vemos como Koui utiliza un ataque para destruir una gran área. El anciano nos sigue contando que con tal poder, el reino de Shu consiguió la victoria contra tres reinos diferentes, pero que la tierra desolada era lo único que quedaba tras su poder. Nos dice que la técnica shokatsu no terminó ahí. Koui reflexionó e investigó una técnica que ahora le diera fruta a la tierra, y que al final depende de cómo la uses. Les pregunta a los dos si van a la escuela con ese examen, y qué les ponen a hacer para esa universidad especial. Mumei está por responder, pero el anciano lo interrumpe, diciéndole que espera que no muera después de esto. Mumei le dice que espere, si no puede verlo normalmente. Al decir esto, el anciano desaparece. Mumei y Koui se encuentran frente a la prisión, y se ve un hombre riendo. Este hombre se encuentra con dos mujeres al lado de él, y comienza a hablar. Este dice que cuando la desesperación lo aplasta, no importa cuántas veces pase, sus piernas no se romperán, su cuerpo es fuerte como una paca de trigo elevándose. La gente lo llama determinación y ambición. Mumei le pregunta a este misterioso hombre quién es, a lo que le responde que no tiene ningún nombre que darle. Seguido de esto, baja de la altura. Al bajar dice, eres Mumei shokatsu, heredero del estilo shokatsu. Nos revela que este hombre está a cargo de la vida de su padre. Al decir esto, vemos al padre en un estilo de crucifijo. El hombre le dice que si lo quiere de vuelta, lo tiene que vencer con la mejor técnica shokatsu. Mumei le dice a Koui que se aparte. Esta le dice que si pierde no lo va a perdonar. Mumei grita que la técnica shokatsu no va a perder por segunda vez, y procede a utilizar el Shinra Banshou. Esta técnica es rápidamente repelida por el hombre misterioso, el cual dice que solo fue un suspiro. Mumei dice que no terminó, y comienza a utilizar varias técnicas. Todas estas técnicas las repele fácilmente. Al repelerlas, dice que no puede burlarse de un fracaso de la técnica shokatsu, ya que Mumei ni siquiera vio la técnica shokatsu. Mumei arrodillado le dice, ¿qué vas a saber? El hombre le responde que solo es un producto de tercera, y es obvio que pierda si pelea con una técnica como esa. Le cuenta que sus habilidades tienen poder y eficiencia, pero fundamentalmente Mumei es lo peor. Mumei comenta que estudió los textos sin parar, pero el hombre le dice que no se deja absorber por los textos secretos, y que porque no determina el mismo si es bueno o malo. Para terminar, le pregunta si ese es el límite de su poder, o que esa patética técnica shokatsu es todo lo que tiene. Mumei recuerda su enfrentamiento con Shun, y dice que aún puede pelear, que aún tiene valor. El hombre se ríe, y no puede creer que diga eso estando en el estado que se encuentra, y le dice que vaya por él, que él le va a explicar lo que es la verdadera técnica shokatsu. Mumei le pregunta, ¿quién te lo preguntó? El hombre le dice que algún día Mumei le mostrará sus nuevos poderes cuando la luna brille de nuevo. Al decir esta frase, rapta a Koui, y le dice que no solo tendrá a su padre, sino también a la chica. Vemos que el hombre le dice que lo espera arriba de la torre, y con él se lleva a Koui. Mumei dice que va a recuperar a su padre y a Koui. Vemos a Mumei frente a la torre, preguntándole al hombre quién es. Este le responde que no tiene ningún nombre que darle, pero que es el heredero del estilo de la técnica shokatsu. Además le dice a Mumei, tu técnica es el estilo shokatsu, y no lo es. Y que ahora le va a grabar el verdadero estilo shokatsu en la memoria, y que si quiere saber la esencia del estilo, debe subir a la cima de la torre. Mumei decidió por subir, y pensando que iba a hacer un reto, decide entrar a la torre. Al entrar se decepciona, ya que hay un ascensor por el cual puede subir al final de la torre. Al llegar al final, lo recibe el hombre enmascarado, el cual con las piernas temblorosas le comenta que solo aquellos que superaron un duro camino pueden estar ahí. Al decir esto se le cae la máscara, pero parece que cuenta con otra máscara más. Mumei le dice que subió en el elevador, por lo que no es para tanto. El hombre le comenta que él ya sabe que controla el viento con la técnica shokatsu, pero que solo los que manipulan el viento y el fuego pueden llamarse miembros de su escuela, y le pregunta a Mumei si es capaz de controlar el fuego. Vemos a Mumei tembloroso, y el hombre le pregunta si tiene miedo, pero al mismo tiempo, Mumei le dice que sus piernas también están temblorosas. El hombre dice que el fuego es el fenómeno más familiar con la humanidad, y el que lo controla es el ganador. Comenta que muchos aventureros llegaron hasta ahí, pero que muy poco volvieron a salvo. Una pantalla se muestra desde el techo, y vemos a Koui comiendo un helado al lado de un muñeco que tiene el nombre del padre de Mumei. El hombre da comienzo al reto, y le dice que intente obtener el fuego si es que puede. Mumei dice que lo hará. El hombre comenta que controlar el fuego es enfrentarlo, que la gente lo llama empatía. Vemos a Mumei entrando a una habitación con mucho calor, y resulta que es un sauna que tiene un grupo de personas dentro. Una de estas personas le dice a Mumei que se saque la ropa para entrar al sauna, ya que es de mala educación, y lo invitan a sentarse en el mismo. Mumei se sienta, y dice que no soporta el aire caliente, por lo que quiere ir a buscar agua. Una de las personas lo detiene rápidamente, y le dice que no puede irse. Al decir esto, a la persona se le cae una máscara, y le dice a Mumei que puede hacerlo, y que debe controlar el calor. Mumei sorprendido dice que solo quiere ir a buscar agua, que no quiere escapar. Las personas dentro del sauna comienzan a animar a Mumei, para que no se escape y lo abrazan. Luego de un tiempo abrazando, el hombre de máscara le dice que al fin controla el calor, y todos comienzan a aplaudirlo. Se da comienzo a la segunda prueba, vemos a un grupo de hombres trabajando, y entre ellos sale el hombre enmascarado de nuevo. Este le da dos muñecos, y le dice combustible, incombustible, incombustible, etc. Por lo que Mumei dice que son combustibles e incombustibles, y que los separa por material. El hombre le dice que para controlar el fuego necesita ojos para ver qué encender. Mumei comienza a separar por combustible e incombustible. Al terminar de dividir, pasa para la tercera prueba. Ahora vemos al hombre enmascarado vestido de árbol. Mumei piensa que por fin terminó con su entrenamiento, pero el hombre le dice que es arrogante pensar que puede hacer algo con su poder, y que ahí va a aprender eso. Mumei está a punto de lanzar un ataque, pero se cae al suelo ya que no puede moverse como él quiere. El hombre le comenta que se encuentran a 600 metros sobre el nivel del mar, por lo que el oxígeno es del 93%. Por ende, su fuerza es de menos del 7%. Comienza a dolerle la cabeza a Mumei, y empieza a ver borroso. El hombre le comenta que aquellos que subestiman las grandes altitudes, reciben un golpe fatal, y le dice que intente controlar el oxígeno. Mumei se para, y ve que el hombre tiene una lata de oxígeno en la mano. El hombre comienza a decir, fuego, fuego, viento, repetidas veces, y Mumei no entiende. Mumei decide atacarlo mientras pregunta qué significa lo que está repitiendo. Al atacar le da una patada de fuego, y logra romper la máscara de árbol. El hombre le dice que manipuló el oxígeno, y pudo controlar el fuego. Vemos que Koui está viendo todo, y se alegra porque al fin Mumei pudo obtener el fuego. Al pasar esta prueba, deciden ir al último desafío. En este desafío, Mumei debe pelear contra el hombre, y en caso de vencerlo, este va a liberar a Koui. Mumei intenta realizar un ataque de fuego, pero no lo consigue. El hombre rápidamente ataca con una técnica de viento, llamada Shippujin Rai, y apaga el fuego de Mumei. El hombre al hacer esto le comenta que no basta solo con utilizar el fuego, ya que este es solo voluntad. El viento es aquel que lo convierte en poder. Esto hace clic en la cabeza de Mumei, y utiliza una técnica llamada Fun Toushou Conan Hinabe. Al utilizar esta técnica, por fin le corta la máscara al hombre, y descubrimos que es el padre de Mumei. Mumei pregunta dónde está Koui. Al acercarse a Koui, la ve comiendo tranquila y diciendo que ya no puede comer más. El padre de Mumei se acerca a él, para darle la pluma de la técnica Shokatsu. Esta pluma simboliza el poder de su fuego. Ahora estamos en el aula, y la profesora O se está quejando de que hizo estofado, pero los sabores siempre se mezclaban, por lo que pregunta si hay manera de evitarlo. Al escuchar esto, Mumei entra en el aula, y dice que eso está mal, ya que la idea del estofado es que esos dos sabores se mezclen, y la gente lo llama verdadera emoción. Haku se sorprende de verlo. Comienza con un tucán gritando, y vemos que nos encontramos en una selva. Vemos a Jun preguntando dónde se encuentra el área de examen. Ahora tenemos a la profesora O, que les comenta a los alumnos que se encuentran en el borde de una cascada, que aquellos que resuelvan el examen podrán utilizar los motores para salir, aunque los demás, que no lo puedan pasar, caerán por la cascada. Vemos a Mumei diciéndole a Shu que lo disculpe por hacerlo esperar, y que ahora le va a pagar el favor. Shu se hace el que no lo conoce, ya que no tiene tiempo de recordar a los perdedores. Mumei pasado sobre unas hojas, dice que va a asegurar de que no lo olvide de nuevo. Estos dos están a punto de pelear, mientras que algunos alumnos comienzan a caerse de la cascada. Rápidamente, Jun maneja unos hilos rojos que rompen las hojas de Mumei. Mumei decide atacarlo con aviones de papel, pero Jun repele todos excepto uno, que le hace un corte en la cara. Al recibir este corte, Jun se altera un poco y decide ir más en serio. Mumei arremete de golpe contra Jun, y se ve una explosión en el cielo. Mientras tanto, Haku y Koui se encuentran haciendo el examen. Jun sigue perdido en la selva, y Meri, uno de sus insectos, se va de su lado. Volvemos a la pelea entre Mumei y Jun, la cual se pone muy intensa, y sigue provocando explosiones en el aire. Aparece un hombre arriba del bote, el cual comenta que en caso de destruir el bote serán descalificados. Al escuchar esto, Jun y Mumei le gritan que se calle, ya que está estorbando, y arremeten contra él para tirarlo de la cascada. Mumei utiliza la pluma que le dio el padre para lanzar una técnica llamada Kakage Gihatsu. Se crea fuego con la fricción de la pluma y el papel. Sin mucho esfuerzo, Jun logra retener el ataque. Mumei descubre que Jun utiliza los hilos, los cuales son muy finos para atacar. Jun le dice que es inútil que lo descubra, ya que aunque utilice fuego o viento no va a dañar sus hilos carmesí. Mumei utiliza Houka Retten, manipula varias llamas a la vez. Esta técnica solo puede ser usada por los que estudiaron los mayores niveles de la técnica Shokatsu. Jun le dice que es inútil, y se ve una explosión en el aire. Koui termina el examen con una nota perfecta. Se sorprende a ver la pelea entre Mumei y Jun. Koui decide ir a ver la pelea y Haku la sigue. Vemos a Jun tirado en el suelo preguntándose si morirá de esa forma. Un grupo de personas que parecían ser de una tribu rodean a Jun. Vemos al profesor que se cayó de la cascada, diciendo que si atacan de esa forma a un profesor es porque son tipo C, por lo que serán castigados. El profesor está a punto de tirarles un misil, pero aparece a Anri para evitarlo. Ella le dice que no puede, ya que detendrá una buena pelea, y vemos que los ojos de Anri se iluminan. Y el profesor cambia drásticamente de opinión. Anri se pregunta cuál de las dos técnicas, entre la de Mumei y Jun, es la mejor para ser un graduado de nivel especial. Vemos a Koui babiando de la emoción por la pelea. Jun al repelir el ataque de Mumei, le dice que no sirve ni para matar el tiempo. Le comenta que su hilo es flexible, a veces duro como el acero y a veces como la seda. Mumei ya lo sabe y decide seguir atacando. Uno de los ataques pasa entre los hilos y casi impacta a Anshun, el cual logra esquivarlo a tiempo. Mumei le dice que la próxima vez no va a fallar. Vemos a Haku gritarle a Koui que tenga cuidado, ya que está por chocar con una roca. Mumei lo ve y va a salvarla. Para esto utiliza el mayor secreto de la técnica Shokatsu, llamado Kabufun. El fuego y el viento se hacen uno. De esta forma logra romper la piedra. Vemos que Koui se está por caer en la cascada, pero Mumei llega a tiempo para evitarlo. Vemos que impactan contra algo. Este algo eran los hilos de Shun, los cuales evitaron la caída de Mumei y Koui. Shun le dice que lo salvó solo porque no le hubiese gustado que muriera tras escapar de la pelea, y le estira la mano. Mumei le dice que la próxima vez le pateará el trasero, y Shun acepta el duelo. Al escuchar esto, Koui se sonroja por la escena entre Mumei y Shun. Vemos que Jun terminó en una tribu, y los miembros de ella se arrodillan ante él. Vemos a la profesora Oh, diciendo que era un estudiante muy simple hasta la secundaria, pero que se esforzó para cambiar al llegar a la preparatoria. Vemos que ahora se encuentran en un concurso de moda. El primer participante de este concurso es Mumei. La presentadora dice que Mumei tiene una actitud positiva, pero que no luce tan genial como él cree que lo hace, por lo que queda descalificado. La segunda participante es Haku, y dicen que es adorable, pero de personalidad un poco dispersa, cosa que después se puede arreglar, por lo que pasa de fase. El tercer participante es Jun, el cual pierde automáticamente, ya que va vestido con sus insectos. El cuarto participante es Koui, la cual enamora a uno de los jueces, pero la presentadora se queda impactada por la ropa con la que fue a competir. A pesar de esto, varios jueces votan a favor. La presentadora le pide que sonría, y Mumei le dice que es parte del examen. Koui sonríe de una forma muy macabra, lo cual asusta a la presentadora y hace que quede eliminada. Vemos a la profesora OU entrando a una casa con Haku, Anri y Koui. Detrás de ellas, un insecto de Jun las persigue. La profesora las deja en una habitación, y les dice que no miren en sitios raros. Al escuchar esto, Anri se pone a buscar, ya que siente que la profesora está escondiendo algo que no quieren que vean. Haku le dice que espere, pero poco parece importarle. Anri encuentra ropa interior sexy de la profesora, lo cual sonroja a Haku, pero Koui dice que esa ropa no tiene funcionalidad. La profesora OU llama a las chicas para tomar algo. Ya en la mesa, Anri dice de rodear a Koui y hacer una reunión de chicas. Koui dice que fue por las clases particulares de la profesora OU. Anri le pregunta a la profesora si no cree que Koui es muy rígida. La profesora le responde que debe ser cosa de su juventud. A Haku le parece maravillosa la forma de ser de Koui. Anri dice que aprovechando que están juntas, podrían emocionarse por algún tema, ya que siempre están estudiando o haciendo exámenes. Deben hacer algo femenino a veces. La profesora OU comienza a decir en su cabeza, ¿Femenino? Sí, incluso yo soy una chica. Y que debe decírselo a ese pelón cuando dice cosas raras como, tiene 30, actúa así. Y sin darse cuenta, grita, ¡Idiota! Al escuchar esto, Anri le pregunta si está ebria. La profesora le responde que no. Haku dice que la comida está deliciosa y Anri le dice que es muy despreocupada. Haku con una sonrisa le responde que se lo dicen seguido, pero Anri le comenta que no es un elogio. Anri le pregunta a Koui qué marca de ropa le gusta. Koui le pone una cara rara y Anri le dice que no ponga esa cara. Le pregunta qué página usa y que a ella le gusta Wic y Mystery. Koui le dice que no sabe ya que su madre le compra la ropa. Anri ahora le pregunta si lee revistas de moda o ve cosas en la televisión. Koui le dice que no hace esas cosas en su casa. Anri pone cara de impactada y le pregunta lo mismo a Haku, la cual le responde que en su casa también la compra su madre. Anri dice que eso es demasiado para alguien de preparatoria y busca la aprobación de la profesora y le pregunta si ella elige su ropa linda. La profesora deja de beber y dice, ¿linda? Sí, dijo que fuera una mujer linda, pero no es grosero, siempre he sido linda, debes esforzarte más para no ser una rana. Y muchas cosas más sin sentido. Haku sigue concentrada comiendo y dice delicioso, lo cual por alguna razón hace que la profesora se tire encima de ella. Anri y Koui ven impactadas la situación. La profesora encima de Haku le pregunta, ¿se supone que seas linda por eso? Le dice que debe ser bueno ser joven que incluso sin maquillaje le dicen que se ve bien, ¿no? Dice que hace 10 años a ella también se lo decían y procede a gritar que se calle. Anri le dice que pare y la profesora comienza a llorar. Llorando, la profesora comienza a contar que sus padres le decían que todo lo que importaba era que ella sea feliz y sana, pero ella no les creía y piensa que ya estuvieron pensando nombres para sus nietos y estudiaron el número de trazos. Anri al verla así le pregunta si es difícil ser adulto. Mientras tanto, Haku y Koui siguen comiendo como si nada estuviera pasando. Vemos a la profesora rodeada de latas de alcohol y agarrada de una botella durmiendo en el suelo. Anri la tapa con una manta. Haku dice que Koui siempre fue así de linda y que así está bien. Haku procede a darle de comer en la boca a Koui, la cual lo toma sin problema. Una vez que Koui toma la comida de Haku, esta se sonroja de la emoción. Anri al ver esto le dice que la malcría demasiado. Haku sigue dándole comida y Anri le dice que si sigue comiendo tantos dulces va a engordar, pero Koui le comenta que por culpa de su metabolismo no va a tener ningún problema. Haku dice que con ella pasa lo mismo y procede a darle más comida. Anri se agarra la cabeza para decir que está empezando a entender cómo se siente la profesora Oh. Al terminar esta frase, golpea la mesa con la mano y dice de pasar al verdadero tema. Sin importarle lo que acaba de decir Anri, Haku sigue dándole comida a Koui. Anri se da cuenta que no le prestaron atención y vuelve a decir de pasar al verdadero tema, pero esta vez gritando. Koui le dice que no grite, ya que va a molestar a los vecinos. Anri sigue gritando y les dice que son demasiado despreocupadas. Haku se lo confirma diciendo que siempre se lo dicen. Anri bebe de un vaso y les pregunta a las dos si hay alguien que les guste. Haku sonrojada e impactada le pregunta a qué viene esa pregunta, por lo que Anri se da cuenta de su reacción y le pregunta quién es. Le pregunta si es Shu, ya que es genial, pero Haku le dice que no le interesaría por ser genial. Entonces Anri le pregunta si es Mumei, que siempre se esfuerza, y si le parece el destino, porque sus plumas combinan. Haku se lo niega diciendo que eso fue casualidad. Anri no cree que fuera casualidad, pero la profesora decide interrumpir la charla, diciendo que el otro día la invitaron a unos tragos con un chico más joven, y que cuando este empezaba a pensar que se interesaría en ella, lo dejó. Completamente ebria comienza a hablar con ella misma, diciendo que no puede ser. ¿Qué pasaría si se fijara en alguien menor mientras más bebiera? Gritando, dice que se niega a ser una rara que no puede invitar, por lo que parece una heroína de light novel. Termina la frase diciendo pelón, y se vuelve a dormir. Anri dice que la dejen de invitar. Haku se acerca a Anri para comentarle quién es la persona que más le interesa, y le dice que es Koui. Anri se sorprende, y Koui no da señales de entender lo que está pasando, ya que está muy concentrada comiendo. Nuevamente vemos a la profesora durmiendo, y el reloj que marca la noche. Al ver esto, Anri dice que ya es tarde y que deberían irse. Mientras tanto, Haku se encuentra comiendo un pedazo de carne que le está dando Koui. Anri suspira, y no entiende qué es lo que pasó, ya que la profesora terminó en el suelo durmiendo, y el cambio de imagen en Koui no avanzó nada. Haku dice que igualmente fue divertido, y le pregunta a Koui si no fue así. Koui dice que en ocasiones está bien comer dulces. Nuevamente la profesora O se despierta de manera repentina, para decir que le alegra que ellos se lleven bien, y que les desea felicidad eterna. Vuelve a dormirse, pero esta vez la vemos en la cama. Rápidamente se despierta, y dice que le dará el primer regalo del bebé. Haku se asusta, y dice que ya no tiene ningún bebé. Haku y Koui siguen comiendo como si nada pasara. De la nada vemos al héroe y la heroína con una chica más de pelo verde entrando en la casa de la profesora. Vemos a la profesora O en el aula llena de energía, contando que hace poco bajó 2 kilos, y que se va a dar un gusto de comer macarrones. Al escuchar esto, los alumnos dicen que habla demasiado. La profesora al escuchar esto, dice de dar comienzo al examen. Vemos a Koui y a Haku escribiendo rápidamente en el examen. La profesora O comienza a retirarse del aula, y mientras lo hace, le comenta a los alumnos que este es el examen final de semestre, y que aquellos que rindan mal este examen serán expulsados. Mumei se pregunta qué está pasando, ya que es el examen final, pero están sin ningún profesor. Jun pregunta qué están tramando. Anri se pregunta si no estarán escondidos. Koui comenta que quieren que bajen la guardia. Se escucha un ruido de fondo, y vemos como un alumno se cae de su silla, por lo que Mumei, Jun, Anri y Koui dicen que tienen que estar alerta, y no pueden bajar la guardia. Los cuatro comienzan a pensar que no hay ningún profesor, pero igualmente Koui dice que deben resolver los problemas, sin importar la existencia del profesor. Vemos como las ventanas son tapadas por cortinas metálicas, una bola de disco sale del techo, y a la par aparece una figura oscura con lentes. Al parecer, es un profesor que comienza diciendo que con su voz, guió a incontables niños al camino correcto. Jun dice que simplemente es un viejo, por lo que decide hacer que Mery lo ataque. Recordemos que Mery es el insecto, pero al hacerlo, el profesor le habla, y esta queda enamorada de él. Debido a esto, Mery comienza a atacar a Jun. Varios alumnos ven que el profesor está solo, e intentan atacarlo, pero todos quedan enamorados. Jun y Mumei comienzan a hablar, y comentan que el profesor es un verdadero monstruo. Comentan que es el mejor y más fuerte actor de doblaje del país, que hace desde programas infantiles hasta programas de variedades. Anri dice que su trabajo se expandió al internet, por lo que todos en el país están fascinados por él. Mumei dice que es la artista más fuerte del país. El profesor lo afirma, y dice su nombre, Katsuhira. Katsuhira comienza a decir que recuerden sus sueños de su juventud, y procede a decir, tengo inteligencia y orgullo. Con esta frase enamora a gran parte de los alumnos, los cuales comienzan a recordar su infancia. Anri comenta que con su voz, todos se pierden en sus sueños y la juventud, y eso evita que puedan seguir con su examen. Katsuhira intenta vencer a Anri, la cual intenta utilizar sus ojos para controlarlo, pero este lo rechaza. Katsuhira logra transformar a Anri en una actriz de doblaje, llamada Soulful Macaron, Y nos cuentan que el sueño de Anri es sacar un libro de fotos, y estar en una banda, ir a un concurso de canto y sacar muchos productos. Katsuhira nos dice que apareció en incontables producciones, enseñando a los niños sobre los sueños y el futuro. Además, dice que se guía por la voluntad del cielo, y de esta forma consiguió la iluminación. Nos dice que la forma de guiar a un niño por el camino correcto era ser profesor. Este nos comenta que va a rehabilitar a los estudiantes que utilizan técnicas violentas para copiarse. Al escuchar esto, Mume dice que le apateará el trasero a aquel que se copia. Katsuhira dice que no va a perdonar que un estudiante excelente, y capaz como él, sea de tipo C. Mume intenta de hacer como que no hace trampa. Katsuhira nos dice que se volvió profesor para rehabilitar a los tipos C. Comienza una pelea de Mume contra el profesor, el cual comienza a utilizar su frase para transformar a Mume. Mume comienza a decir que quería ser chef, pero los hilos de Shun rompen el poder. Comienzan a pelear Shun y Katsuhira. La voz de Katsuhira logra impactar con Shun, y ahora le toca pelear a Mume. Pero los ataques de Katsuhira no logran impactar con Mume, ya que utiliza la técnica Seihitsu Johou. Crea un vacío perfecto controlando los movimientos y la atmósfera. Mume utiliza Enko Furio. Crea un dragón de viento a la par que crea un tigre con llamas. Este ataque impacta con Katsuhira y destruye garan parte del aula. Katsuhira se levanta del ataque y decide atacar a Kuoi. Ninguno de sus ataques afecta a Kuoi, ya que ella no sabe quién es Katsuhira, debido a que no tuvo ni televisión ni internet en su vida. Koui nos cuenta que su padre tenía una gran deuda, lo cual hizo que no pueda tener televisión. Al ganarle a Katsuhira aparece la profesora O, la cual rompe el examen de Mume, y comenta que el verdadero examen recién comienza. Estamos en el aula, y la profesora O le dice que fue espléndido lo que hizo Mume. La profesora O comenta que aprobaron el examen final, pero que ahora va a dar comienzo a la verdadera prueba. Al decir esto, el piso se parte al medio, y de allí sale una antena, la cual dispara un rayo a la luna. Esto hace que la luna comience a acercarse a la tierra. La profesora comenta que si la luna sigue acercándose, la escuela y todo el mundo serán destruidos en unas horas. Mume no entiende nada. La profesora le dice a Mume que es el representante de la escuela, por lo que si quiere evitar que la luna caiga, tiene que aprobar ese examen. Henry le pregunta a la profesora quién es. La profesora dice que es una mensajera del universo, y que posee una tecnología y cultura superior. La nombraron profesora de la escuela para ver si habían crecido a un punto similar a su especie. Si aprueban este examen, los van a tomar como sus iguales. Pero en caso de no hacerlo, no tendrán valor. Mume le pregunta a la profesora si está muy cansada. La profesora responde diciendo que tal vez necesitan una motivación más comprensible, por lo que rapta a Haku. Al hacer esto, un escritorio sale del suelo, y la profesora le dice a Mume que si quiere evitar la caída de la luna y salvar a Haku, debe aprobar. Mume dice que no hay problema, ya que nada es imposible para la técnica shokatsu, por lo que la profesora da comienzo al examen. Mume intenta utilizar una técnica, pero un domo púrpura comienza a rodearlo. La profesora nos explica que es una máquina antitécnica shokatsu que inventó ella, también llamada Más. Ese campo va a detener todas sus técnicas. Mume no cree esto, e intenta utilizar una técnica, pero es inútil. La profesora le dice que todo este tiempo estuvo analizando las técnicas shokatsu, y le dice que si no se apura a responder, la luna impactará con la tierra. Mume comienza a pensar, pero no se le ocurre nada. Koui dice que es un inútil sin su ayuda. Henry le pregunta a la profesora si puede detener esa máquina y hace uso de sus ojos, pero eso es inútil. Jun y Shun intentan atacar a la profesora, pero esta los repele de una forma muy sencilla. Mume sigue pensando cómo resolver el examen, pero llega a la conclusión de que no sabe nada. De manera repentina y sin esperarlo, vemos cómo los profesores comienzan a aparecer en un portaaviones. Los profesores, el héroe y la heroína arremeten contra la profesora OU, pero es inútil, ya que acaba con todos de un golpe. Vemos en la altura a un señor enmascarado que está viendo todo lo que sucede, mientras repite, ten, ten, ten. Volvemos con Mume, el cual se pregunta por qué es tan impotente. A la vez que esto sucede, vemos que está sucediendo un tsunami y un tornado alrededor de la escuela. Koui le pregunta si va a rendirse de nuevo, y él dijo que no había nada que la técnica Shokatsu no pudiera responder. Le dice que además no está solo. Mume ve a los demás alumnos cerca de él. Shun le dice que no arreglaron nada entre ellos. Shun le agrega al comentario que ellos lo van a vencer. Nuevamente, Henry le dice a la profesora que detenga la máquina, y utiliza sus ojos nuevamente. La profesora repele este ataque, y dice que odia a los estudiantes que no escuchan. Nos comenta que es inútil todo lo que hagan, ya que no pueden utilizar sus técnicas. Shun dice que no está seguro de esto, y vemos a Mary desconectando el domo púrpura que rodeaba a Mume. Henry dice que bajó la guardia, y que está alegre de que pudieran distraerla por un momento. Koui identificó los puntos claves de la máquina para que Mary lo destruya. Shun rodea a la profesora OU con sus hilos, y le dice que no se mueva. Koui dice que no pueden utilizar sus habilidades de manera individual, pero pueden conseguir una oportunidad cooperando. Mume utiliza su pluma para avanzar con el examen, y utiliza la técnica Fuka Itsui. Escuchamos la voz del hombre enmascarado, diciendo, no importa lo profunda que sea la oscuridad, en este mundo no hay derecho que no nazca. Mientras haya corazones sin romper, una luz brillará en el cielo oscuro. La gente lo llama la luz del amanecer. Vemos a Mume utilizando la técnica, y a los estudiantes ayudándolo. Mume cambia su apariencia, su pelo pasa a hacer fuego, y su técnica se llama Nichiren Shouten. Se transforma en el sol al cubrirse de llamas. Es la técnica más poderosa del Shokatsu. La profesora intenta atacarlo, pero no obtiene resultados, y nos comenta que es el verdadero poder de Mume. Con este poder, Mume logra destruir la máquina y liberar a Haku. Vemos que Koui logró resolver el examen. Haku comienza a caer, pero Mume la salva en el aire. Vemos a Mume desnudo, pero Mary le tapa las partes íntimas. Al día siguiente, vemos a la profesora OU nuevamente. Mume dice que el día de ayer fue terrible, pero a Haku le pareció divertido. Koui le da una carta a Mume, la cual es de Shu. Vemos que Shu lo llamó a un lugar. Koui lo sigue hasta el lugar de encuentro. Vemos que Mume ve a Shu y se acerca. Al acercarse, se escucha un disparo, y Koui grita, ¡No! Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí. Así que comenta la palabra tramposo en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.